muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de final fantasy 7 estamos con cristian y con y con tony y en este capítulo de hoy básicamente lo que vamos a tener que hacer es buscar enemigos que tenemos tres habilidades enemigas nuevas que aprender y hacer una pequeña parte de la sideways que nos llevará al límite final de aéreis así que de momento de momento creo que podemos huir o algo es una lacerante laceraciones múltiples para ti ay dios mio oye meten bastante no voy a pelear venga nos vamos todos con límite eso está bien vamos a curarnos el poder del límite el poder del límite vámonos no ha usado cura más yo tengo el poder soy así de guay vale por aquí tenemos que buscar un enemigo que en la versión original en española se llama arpía vale pero como de arpía no tiene una shit mira sabes lo que te digo sabes lo que te digo amigo que las uvas no son ico echa de beta no, echa de beta no se si eso lo matará o no magia tántrica toma misiles de mi ano vaya poder no, no lo mata barret tu ano no está tan preparado como el de aéreis lo has dejado claro yo que sé pero aquí entre uno y otro es verdad no está aéreis es verdad que coño haces aquí barret quieres que te parta la cara negro mira hasta el ano de cloud está mejor preparado que el tuyo uy pues barret está a punto de subir lo vamos a dejar te voy a dejar aquí por pena barret ahora mismo la que no se puede ir es la chochi esa se tiene que quedar con nosotros venga a ver si nos sale la además todos sabemos que añade pechonalidad al grupo claro tío a ver si nos sale la 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 supuesta arpía la supuesta arpía la supuesta arpía que cuando la veáis vais a vais a decirme que criatura mitológica es que cojones es esto es una arpía? os parece una arpía? porque a mi no me lo parece es una quimera de toda la puta vida vale es una quimera que nos tiene que hacer vago acuático que que en español quisieron ponerle nombre de de parque acuático sabéis? y pusieron aqua lung como el agua park jajajaja vale el único problema es que ruf no se yo si lo vamos a aguantar bueno tu prueba a todos bueno es poder eso quita bastante 50 y pico ya está guillotina ya está la zona por culo ya tenemos vago acuático con tanto con cloud como con barret nos da una mierda de experiencia como podéis comprobar vamos a curarnos porque puedes usar una tienda de lona pero yo soy a los hardcore y no lo uso vale ahora vamos a hacer otra cosa como ya no quiero decir una cosa muy y una cosa muy racista no quiero negro es sin rabeta y doble metralleta vale pues vamos a coger el phs vamos a cambiar el negro por la blanca oye tío una duda el phs sirve contra la capa es una palabra es una palabra muy rara sus siglas son personal hand point system fuego resucita recupera y si va a ver con shiva te vas a quedar helada eric no tengo más no venga pues ahora nos vamos a dirigir amigos míos a la playa sí a llegar con las biches porque ven el buggy y dicen guau esa no es la playa bianco es la cosa igual es por ahí no que te vas a con gaga con gaga a donde tiro por ahí por adelante por ahí sí esa no es la playa no pasa nada gente mira el mago de las estrellas de golden sun no que tú sabes que no saldríamos vivos aquí el mago de las estrellas coge a ser fieles y los revienta empieza a invocar bolas refresco y bolas suicidas de esa las que explotaban pero este lanza cartita este es piedmon cartas de espada a ver la playita está por aquí no esta era esa no es la playa bianco de perdón de loco vamos a ver por ahí sigue para delante no veo un río o sigue para delante gente es que yo a ver yo no me oriento mucho ¿sabéis? lo que os quiero decir está pateando aquí ¿no? esa es la playa esta es la playa vamos a buscar aquí a al calamón digimon de nivel mega campeón si si calamón esta mujer cuando tradujo el juego dijo calamar grande calamar grande calamón vale este enemigo nos da una habilidad que se llama barrera total o en su defecto ahora o sea en la traducción oficial barrera total para quien no lo sepa porque nunca haya jugado final fantasy barrera total equivale a escudo y coraza automáticamente aquí no hay coraza ¿no hay coraza? es barrera barrera y barrera mágica su defecto es escudo bueno pero escudo y coraza quieras que no bueno ya tenemos otra finalizamos con algo modestito y nos vamos barrera total y ahora vamos a aprender una de las mejores habilidades de todo el juego espérate vamos a revisar si la tenemos mira barrera total y vago acuático muy bien y tú que hace barrera total vago acuático vale ahora uy que me he bajado del buggy vale ahora tenemos que ir a costa del sol a enseñar nuestro buggy que las tías digan uuuhh buggy tío vale y de hecho hacia el sitio donde tenemos que ir ahora a ver es por aquí verdad si no si es por ahí no ves que está a costa del sol nos nos metemos en este sitio o sea en costa del sol con el buggy o sea no nos bajamos y vamos hasta el señor que nos no para arriba bianco eso si es a donde iba a ir lo que pasa es que el juego no me hace caso el juego no te hace caso que no hombre que broma a ver este amable señor de aquí no sin antes visitar a la morenita me puse tan contenta cuando Rufus me alabó por mi trabajo pero hace bastante tiempo que no se pasa por aquí supongo que es un maestro de manipular a la gente bueno no voy a rendirme tan fácilmente ese ese era el marinero al que le has hablado es igual el marinero también está enamorado de Rufus pensando en colartes andrés mayuno pronto bla 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 que si venga que es eso niño elegido apaga el digibite anda que hago tío me dicen que vaya a salvar el puto digimundo yo solo tío pues ponlo en silencio y sálvalo en silenciado por favor ya lo he puesto en silencio pero es que los cabrones dicen Kiyo tú es que en verdad eres el puto amo tienes que ir tú a salvarlo tú solo y yo Kiyo somos 8 o 9 venga ya madre mía aquí cruzamos plácidamente en nuestro barquito de lego y si plácidamente y tranquilamente vamos nunca fue tan fácil cruzar el océano por cierto gente aprovechando el tema del digibite y acordaos de pasaros por mi canal que está en la descripción hoy finaliza el concurso que hablamos de la otra vez en otro capítulo que no termina ayer ayer terminó esto lo subes en miércoles mongolín yo que se pero se decían los resultados hoy hoy de mañana si hoy o mañana nos va tirando esto lo estamos grabando el martes claro entonces creo que tiene gente la música del desfile no se va eh no hace mucha gracia aquí puedes entrenar eh es el pito de este hombre no 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 ves ese rojo si le tocas salen enemigos muy fuertes que te pueden violar no no sé si me violen ahora jajajaja deeeh bueno ya hemos comprobado al principio del video que Cloud tiene mayor potencia anal que Barret anal y manal eso quiere decir algo su maestro fue Zack yo no digo nada jajajaja fueeeeh a ver heredó la espada mortal y bueno jajajaja la espada mortal todo lo que ello conllevaba la espada mortal creo que eres dos demasiadas manos ¿no? jajajaja 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 la que no es liosa esta ciudad macho como para tener que llamar jajajaja y yo niño verme al Carrefour tú sabes que está girando la calle pero tiene que bajar el ascenso cuatro veces y jajajaja 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 ya es una boca es que ahora no me dices nada eh guardia de mierda ahora nos dice en verdad no puedes pasar por aquí jajajaja wow mis amigos los ala de fuego y no tengo alas jajajaja 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 a ver tenemos que ir por aquí no sé si la ojo por aquí no no por eso marrón no por eso marrón no por eso marrón no mete más o menos por la costa tenemos que cruzar por ahí por ahí si tenemos que cruzar este no los bosques no los bosques no aparece el bicho ese no pero tenemos que cruzar esta parte aquí mmm que vas a hacer antes esto si de hecho si no me equivoco ahora aparece aquí y dice alas de meteoro hijos de puta vale aquí hay una cueva gente cago la puta que pario mira anda mira es que nos tenia que aparecer justamente ehhmmmm tenemos que controlarle miradlo miradlo bien es Garudamon ese no es el viento blanco que parezca blanco ya jajajaja vale a ver explicando el ataque viento blanco cura un personaje tanto ps como tenga el usuario en ese momento y también cura estados alterados eso se eso no es en todos los juegos yo el viento blanco que recuerdo es el que solo cura vida no estados alterados El destato alterado ocurre aquí en el 7 solamente. Bueno, pues ya está, ya hemos aprendido bien con blanco. Y le has hecho un overkill al pobre pájaro. Que muera dignamente. Vale. No, bájate, que ahí no puedes entrar. Y ahora este hombre, este señor de aquí, nos dirá el número de combates que tenemos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues ahora veréis. 61, vale. Eres un cobarde. Porque he oído muchas veces, ¿no? ¿Veces que has oído? Tienes que salir y entrar así para que te cambie el número de veces que has vencido los combates. Así funciona la variante de este juego. A veces que has oído. ¿Y cuánto era la vez que tienes que oír? ¿Era un número impar o...? No, espérate. Imperdonable, ¿veces que has oído? Hay una cosa que leí una vez, que si huías mucho de los combates, este tío no te va al mitrilo. No, es según el número. Es según el número, si era impar o par. Pues bueno. O era un número igual. Prueba con 66 veces. Venga, pues... Gente, corto por aquí y cuando tenga... Pero prueba a huir de un solo combate. 62. Probamos primero con el número par. Vamos a probar un momentito dentro de cámara. Porque a lo mejor te ahorras el cortar. Si huyes de un combate y te cambia. No, no, no. Es o 66 o 77. O sea, que sean números pares de que tú hayas huido o sean impares. Bueno, lo vamos a ir probando. Venga, no seáis pesaditos, anda. Porque si es así, vamos a tener que hacer una cosa. Eso es un pit y otro, ¿verdad? 62, sí. Pues nada, a cortar. Bueno, gente, corto por aquí un momento. Vale, gente, a ver. He huido un total de 66 veces. También funciona cuando huyes. Si no, no tengo buena materia. Me cago en tu puta madre, viejo. O sea, no me troles, ¿eh? Hazme el favor. ¿En serio? Oye, ¿no había una cosa que era como que tenías que tener una materia al máximo nivel o algo? Creo que sí. Que me está troleando el tío. Ya, que te estamos diciendo, Tony, y yo que es que a lo mejor creo recordar que había algo que tenías que tener al máximo nivel. 307, es que me ha dicho él que no, Christian, que esto lo he hecho yo hace... cuando jugué... ¿Qué tienes? ¿307 combates? Sí. Entonces hace falta 308, ¿no? O 312. No, serían 312. 312. Vale, ¿veses que has oído? 66. ¿Por qué no pinchas en la caja? A ver qué dice. ¿No dice nada? Mira, no me jodas, ¿eh? Buen hombre. Tío, combate 306 veces. Combate 5 más. A tomar por culo. Y gana. Total, los enemigos de aquí son mierders. Y nos cortas de nuevo y se lucha. Pues bueno, gente, vuelvo a cortar. Vamos a seguir luchando hasta que me salga un número par o impar de veces que has luchado. Venga, ahora vuelvo. Vale, gente, ya estamos. 311 veces. Venga, viejo, como no me des... ¿Qué? ¿Quién eres tú? Bueno, supongo que el destino ha hecho que terminaras aquí y me despertaras. Ten, puedes quedarte con esto. Sigue roncando mientras me habla. Vale, ya tenemos el mitrilo. Y si seguimos combatiendo tantas veces como que quede par, ¿vale? En mi caso tendría que combatir 11 veces más. Pues... Nos darán el anillo de rayos. Así que por mi parte, voy a combatir 11 veces más. Y ya está, tío. Y nos llevamos el anillo de rayos. Y punto. La liamos parda con él. Nos volvemos, tío, este de Star Wars. Oh, que me hicieron. Golpe de calor. ¿Pero esto no era el ataque de un Pokémon y yo? Como me dijiste que no tenía ala, pues... Que lo has cambiado por mí, en serio. No, no. No está cambiado porque... No, no, ponía golpe de calor. Sí, pero era otro ataque ese. Bueno, gente. Que sí, que es el mismo. Que es el mismo. Corto por aquí, ¿vale? Y ahora volvemos. Vale, gente. Sí, 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 aquí. Hemos... Vale. ¿Quién eres tú? Bueno, supongo que el destino ha hecho que terminas aquí y me despertaras. También puedes quedarte con esto. Y anillo eléctrico. Que en la traducción oficial es anillo de rayos. Pero ya tenemos, pues, el anillo eléctrico. Así que nos podemos enfrentar al cepillo eléctrico sin ningún tipo de problema, gente. ¡Hala! Anillo eléctrico. Anillo eléctrico, un pañuelo. ¡Hombre! Prefiero esto. ¿Qué te voy a decir? Bueno, gente. Vamos a seguir. Va, Edith. Pianco dice que tienes el espíritu más 10. Ahora sí, vamos a guardar. Que ya tenemos los dos objetivos ahí a muerte. El mitrilo es el importante, ¿eh, gente? El otro, si queréis pasar de él, pon. Claro, el otro es opcional. Pero yo que sé, a lo mejor llegáis... Y conseguís primero el de rayos sin querer, ¿sabéis? Cómo me ha pasado. Oh, no, amigo. Yo he conseguido el mitrilo. Pero yo que sé, puede darse el caso, ¿no, gente? Ahora volvemos a Juno. Si es que llegas. Si es que llego. ¿Qué pasa, eh? A ver, los enemigos de aquí no son muy fuertes. ¿Loco? Vamos a ver. Ah, sí. Y ahora os voy a hacer... Os voy a dar un consejo ahora. Que os va a fascinar. Para... Para farmear rápido el límite de Airis. Lo que tenéis que hacer es buscar un bichillo que quite un daño... No demasiado, pero sí a tener en cuenta, ¿no? Y controlarlo y atacar todo el rato a Airis. Entonces Airis subiría todo el rato el límite. Vosotros hacéis el límite hasta que... ¿Cómo? ¿No tienes dinero? Sí, sí que tengo. Es que le has dado la otra opción. Entonces, hacéis el límite, lo farmeáis, lo hacéis 8 veces, aprende el segundo, matáis X número de enemigos luego, con magia tántrica o lo que sea. Y hasta que aprendáis el segundo límite de nivel 3. Una vez aprendáis el segundo límite de nivel 3. Pues ya tenéis acceso a cuando ya consigamos el Gran Evangelion. Evangelion. Sa-u-co-cu-re. Calla, calla. El Gran Evangelion, pues... Pues ya eso. Ya podremos darle caña. Ya tendremos la habilidad más tocha límite del juego. Porque para mí es la más tocha. Que nos dure más o menos... Yo te voy a decir una cosa, tío. Dila. Japa Patak. ¿Qué Evangelion será? ¿El de Juan? ¿El de Marcos? Ah, Bianco. Ahí puedes entrenar un poquillo. El Evangelion san a Edith. Pero no tengo ganas de que me violen ahora mismo. Así que, de momento, nos vamos. Pero, Bianco, si una pelota es más grande que tu boca, es que no es tu pelota. De hecho, gente, en este... Para ir los Evangelion san a Edith. En este capítulo no vais a ver... No vais a ver historia realmente. Porque... Es que no la va a ver. O sea, hemos conseguido tres habilidades enemigas. El anillo de rayos. El mitrilo. Y creo que ya está, ¿no? Para que os hagáis una idea, este capítulo podría llamarse perfectamente... Consiguiendo el Gran Evangelion parte 1. No, yo pondría el viejo autocapelotas. Sí. Es un buen nombre de capítulo. No, no me toques el mitrilo. No me toques los mitrilos. No me, no me, que te, que te. Desde cuando un barco aparca, sí, tío. Es que me gusta estar por detrás. Yo es que me lo pregunto, ¿no? Es como... Tío, se está aparcando. Literalmente. Vámonos. ¿A qué pasa, morenito? Vámonos. A ver. Y morenito no, ¿eh? No, creo que morenito. De hecho, en el remake del Final Fantasy VII está un poquito... ¿Cómo decirlo? Sí, tío. Es como demasiado... Demasiado, demasiado delgado, tío. Que a ver, le han querido dar un aspecto un pelín enfermizo. Yo lo entiendo. Sí que eres enfermizo. Mira, por ejemplo, gente. Corazón. De menos. Gracias, guapo. Hola, guapo. Pica. Y... ¿Has visto cómo se pone Tifa para controlarse? Como tú. Ese no puedes controlarlo. Si no pone fallos, que no se puede controlar el enemigo. O nos vamos. No tengo yo ganas de luchar contra los nazis, esto. Tío, llevan traje de nazi. Fíjate. Uy, estás muerto. Adiós, Tifa. Fluff. Venga, hasta luego. Ya me habéis tocado la moral. Wow, Claude, estás tan enfadado que echas el puga por la boca. No, por el culo. Mira Tifa, tumbada, eh. Qué graciosa ella. Tomando el sol. Bueno, gente. Tenemos 36.000. Por lo cual podríamos tranquilamente comprar el pase de por vida. Yo veo que lo compré ya, eh. Yo lo veo. Paso a paso. De hecho, no voy a curarme usando cura. Sino que voy a tomarme una hiperpoción. Una hiperpoción. Ultrapoción, coño. Pociones, es la versión original. Bueno. Entonces, gente. La cosa es. A ver si me aclaro porque el mapa este me diría más que... Tenemos que ir por aquí. No, por ahí no está el Gold Saucer. Para ir al Gold Saucer tienes que acordarnos. ¡Que no voy al Gold Saucer, loco! ¿Dónde vas a comprar la entrada deportiva? No, no me la voy a comprar todavía. Yo lo veo en gran error. Venga. Vamos a comprarnos la entrada de por vida y vamos a conseguir los puntos del Omni Slash. ¿Qué te pasa con Gaga? Sí. Vamos a dejarlo aquí ya, gente. Que este capítulo es de lo que es. Y punto. O sea, es que no necesitamos nada más. Mentira. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Hemos conseguido tres habilidades enemigas. Hemos conseguido la primera parte del Gran Evangelio. Y el Anillo de Rayos, que bueno, como un plus está bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado. Recordad darle like. Pasad por el canal de Cristian, por el Twitter de Tony. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.